Estamos en el Museo Histórico, lugar donde se llevó a cabo una jornada muy especial con el cierre de la muestra Cómo Escribía San Martín, organizada por la Asociación Cultural San Martiniana en conjunto con la Dirección de Cultura del Municipio, que en esta ocasión contó con la plantación de un retoño de manzanos que quedará ya para la posteridad en este lugar. Agustina Barbosa, titular de Cultura del Municipio, ¿cómo viviste la jornada? Bueno, debo destacar también el contacto con Belén Rodríguez, responsable de este espacio que estuvo en contacto directo con la asociación, y la verdad que es muy interesante primero que haya una acción concreta y en este caso un retoño para venir a visitar de parte de la comunidad ecuativa y de la comunidad de Junín, para tener una excusa más para visitar el Museo Histórico, y también lo que fue la exposición, no solamente las cartas sino también tener la experiencia, que eso es lo que nos deja un recuerdo interesante de escribir cómo escribía en este caso San Martín, pasar por la experiencia, cómo era escribir a Pluma, que culmina con esta acción, a la cual también le agradezco a Julio porque yo le preguntaba a Trasbambalinas cómo había hecho para poder gestionar, ya que es un árbol que aquí no está, así que súper agradecida con todos, muchas gracias. Y como representantes presentes de la asociación San Martín, nos acompañan Ana María Trinidad y el doctor Julio Ferrero, a quien les comentamos, lo preguntamos sobre todo cómo se desarrolló esta maestra. Bueno, nosotros, Julio, que ahora les va a contar cómo fue para traer el Manzano, yo les cuento que históricamente Manzano tiene hace 200 años que San Martín regresa después de su renunciamiento en Perú, pasa por Chile y cruza los Andes y llega a nuestras tierras. Allí lo esperan un Manuel Olazábal, un coronel que había estado junto con San Martín, y esa noche duermen debajo del Manzano, por eso es recordado este Manzano. Este Manzano se encuentra en Tunuyán, provincia de Mendoza, y es el nieto de ese Manzano que ahora Julio les va a comentar un poquito más sobre el tema. Bueno, doctor Ferrero, coméntenos un poco cómo fueron las gestiones para traer este Manzano. Bueno, como ustedes saben, yo soy militar y durante época de hace aproximadamente unos 20 años estuve destinado en la ciudad de Campo Los Andes, en la provincia de Mendoza, que pertenece al partido, al departamento de Tunuyán. Los contactos que quedaron en ese momento, ahora es el intendente de la ciudad de Tunuyán y a través del jefe del regimiento 15 de caballería, se gestionó desde aquí, por ese contacto, la participación de ellos como los dadores de este pequeño bisnieto retoño de aquel que utilizara al general en su último regreso a la patria después de la campaña libertadora.